Vamos al punto. Después de dos meses, Honduras continúa con dos presidentes. El presidente de puesto, Manuel Zelaya, no ha regresado después de que fue sacado por la fuerza el 28 de junio. ¿Habrá una solución cercana para esta crisis en Honduras? Roberto Micheletti, el presidente interino de Honduras, está en al punto. Además, expertos de salud advierten que hasta 90 mil personas podrían morir este otoño y este invierno en los Estados Unidos por el virus de la influenza AH1N1. ¿Pero existen las vacunas necesarias para prevenirlo? ¿Cómo puede protegerse usted y su familia de esta epidemia? Para contestar todas nuestras preguntas nos acompañan el doctor Felipe Lovello, del Centro para el Control de las Enfermedades, y el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública. Para discutir los temas de la semana están en al punto Aurora Lozada, editora de La Voz de Houston y el Houston Chronicle, y el corresponsal en Nueva York de Caracol Radio, Diego Senio. Además, pocos pueden decir que llevan más de 70 años de carrera artística, pero la reina del bolero, Olga Guillot, nos lo demuestra. Nos habla de por qué Cuba es su enfermedad y nos cuenta de su pasión por los zapatos. Y recordamos al senador Ted Kennedy, patriarca de los Kennedy y figura prominente en la política estadounidense durante casi medio siglo. Comenzamos. Vamos al punto con Jorge Ramos. Hola y qué bueno que están con nosotros porque vamos a hablar en sólo unos segundos con el presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti. Pero antes, un poquito de historia. Micheletti toma el poder luego de que el pasado 28 de junio el ejército detuviera en su casa y luego sacara por la fuerza del país al presidente Manuel Zelaya. Sus críticos dicen que Zelaya estaba ilegalmente buscando la reelección y que hubiera permitido una mayor influencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en los asuntos de Honduras. Roberto Micheletti se ha negado frente a varias delegaciones internacionales a permitir que Zelaya regrese a Honduras como presidente. Y ahora nos acompaña vía satélite desde Tegucigal, Honduras, el señor Micheletti. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y déjeme comenzar preguntándole si usted está dispuesto a darle una amnistía a Manuel Zelaya para que él regrese al país. No, en nuestro país no aceptamos amnistía de ninguna naturaleza. Yo creo que todos tenemos la obligación de cumplir con la ley para cuando se nos toque responsabilizarnos por los hechos incorrectos que hemos hecho. No creo que haya una justificación para ello. A ver, señor Micheletti, si lo entiendo bien, todavía la Organización de Estados Americanos y varios países y cancilleres dicen que el diálogo sigue abierto, pero la posición de usted no ha cambiado. Es decir, usted no va a permitir que jamás regrese Manuel Zelaya como presidente a Honduras. Es decir, si eso no cambia, ¿qué está negociando entonces? La posición nuestra es buscarle una forma de que en nuestro país todo mundo se responsabilice por los daños que le ha hecho a la sociedad. Aquí no tenemos nosotros inmunidad desde hace cinco años. Nadie, absolutamente nadie. Y si yo cometo un error hoy o mañana, tendré que exponerme ante la ley y presentarme ante la ley. Yo pienso que si cualquiera de los ciudadanos que andan afuera, que han tenido señalamientos por la autoridad competente, quieren volver al país, magnífico, nadie les puede prohibir volver al país, pero que se tienen que presentar ante los juzgados. Yo no creo que sea correcto hablar que un acto jurídico lo tenga que cambiar por un acto político. Pero, ¿a qué se refiere cuando usted le comentó a José Miguel Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos, que hubo un grado de error? ¿Cuál fue el error al sacar a Zelaya del país? Yo no he platicado nunca en mi vida en privado con el señor Insulza. Lo hice exponiéndole a todos los cancilleres que estaban ahí. Dije que si ellos consideran que fue un error la sacada del señor Zelaya, pues hay los tribunales que están trabajando en ello para que enjuicien a las personas que cometieron el error. Señor Micheletti, otra cosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de sacar un reporte muy crítico a su régimen. Dice que en su país hay violaciones sexuales en contra de manifestantes por parte de la policía y el ejército, que hay detenciones arbitrarias, ataques a la prensa, asesinatos y posibles desapariciones. Son cosas, señor Micheletti, que pasan en dictaduras. ¿Cómo responde usted a estas críticas? ¿Qué es falso lo que están ellos diciendo? Que a nosotros nos gustaría que viniera una comisión imparcial para que pudiese constatar en situ todo lo que está pasando. Ellos simple y sencillamente escucharon a lo que ellos quisieron escuchar. Pero ellos dicen otra cosa, señor Micheletti. Ellos dicen que hay 3.500 detenciones arbitrarias desde el 28 de junio, cuando usted llegó al poder. Me gustaría que, por favor, don Jorge, usted viniese aquí al país para que constate verdaderamente si es cierto o no es cierto eso. Porque hay que venir al país. El señor Zelaya dice en la calle que aquí hay ríos de sangre en este país, que aquí hay miles de muertos, que aquí hay detenidos. Sin embargo, la misma Comisión de los Derechos Humanos dice que hubieron cuatro muertos y que no se sabe todavía quiénes fueron los que realmente protagonizaron ese hecho. Bueno, eso es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero tengo otras fuentes. Feministas de Honduras en Resistencia dice que ha habido 19 violaciones sexuales documentadas a mujeres que han participado en protestas en contra de su régimen. Bueno, yo no creo que eso tenga un sustento original porque, lógicamente, esto tiene que ser a través de la Fiscalía. Y la Fiscalía no ha recopilado ninguna información que ha dado esa información sobre ese tema. Es muy penoso si eso está sucediendo, pero hay que ver también las pruebas de que eso ha sucedido. ¿Pero cuántos policías tiene usted arrestados, señor Micheletti, por violaciones a mujeres que han participado en manifestaciones? No, es que a mí no me compete eso. Hay un Ministerio de Seguridad, a mí lo que me da es el informe sobre esto. Y yo no he tenido todavía informe ni de la Fiscalía ni de seguridad sobre temas de esta naturaleza. Porque a mí me sorprende, por primera vez yo estoy escuchando ese tema. Ha escuchado usted el testimonio de una mujer llamada Irma Villanueva, de 25 años, con cuatro hijos. Ella habló con Radio Progreso, fue reportado por EFE. Dice que fue violada por cuatro policías en San Pedro. Y después fue utilizada una macana y se la introdujeron al recto, de acuerdo con su testimonio. ¿Usted ha escuchado esto? Yo tengo la seguridad que si eso ha sucedido y ella tiene las pruebas y logra señalar a los ciudadanos, hay que ponerles todo el peso de la ley. Eso no está en ninguna parte de nuestra ley permitible. Yo no creo que sea eso, no creo que sea justo ni creo que sea correcto. Si hay delincuentes quienes cometieron ese delito, hay que ponerlos en la cárcel. Señor Micheleti, ¿está usted aislando a su país del mundo? El gobierno de los Estados Unidos ya no le quiere dar visas a hondureños. Sus militares no quieren cooperar con militares hondureños. No hay ayuda de 16 millones de dólares. ¿No está usted condenando un poco a Honduras al aislamiento internacional? Nosotros no le pedimos que se nos escuche. Nosotros no estamos pidiendo ni exigiendo absolutamente nada. Estamos pidiendo que se escuche al pueblo hondureño qué es lo que pasó antes del 28, el 28 y qué es lo que ha pasado posteriormente. Solo quiero darle una demostración de que estamos haciendo las cosas correctamente. Tenemos en retorno a clases, hoy tengo la información, 95% de las escuelas han retornado a clases. El 80% de los institutos han retornado a clases. Nosotros tenemos la ventaja que hoy no caen avionetas con dólares o con drogas que caían anteriormente del 28. 14, 17 avionetas cargadas de dinero o de estupefacientes que venían aquí. Hoy ya no hay eso. Entonces, yo quiero preguntarle, el pueblo está retornando a sus trabajos. Quiero preguntarles por qué se empecinan en tratar de señalarnos como un pueblo que ha dado un golpe. Es lo que cuestionan, señor Micheleti. Es que el gobierno está funcionando. Cuestionan su legalidad como presidente. Aquí tenemos la Corte Suprema de Justicia trabajando correctamente. Tenemos la Fiscalía General de la República trabajando correctamente. Tenemos el Congreso Nacional trabajando correctamente. Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que querrán que hagamos nosotros? ¿De volver a un señor que nos causó más problemas que beneficios? ¿O que mantengamos la paz y la tranquilidad en el país? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo que cuestionan es su legalidad como presidente, señor Micheleti. Ustedes van a tener elecciones el próximo 29 de noviembre. Y ningún país del mundo hasta el momento ha dicho que reconocería al ganador de estas elecciones. ¿No está usted perjudicando a Honduras al seguir con estas elecciones? Yo le voy a pedir a usted que deje de seguir diciendo que yo estoy perjudicando a Honduras. No, le pregunto. No es una opinión particular mía. ¿Verdad? Yo no estoy aquí porque me vine a imponer. A mí no me impuso el Ejército ni me impuso nadie. El Congreso Nacional, a través de una sucesión presidencial, yo ya dije también públicamente, don Jorge, que yo estoy dispuesto para la paz y la tranquilidad. Que salirme en el momento que crea conveniente a la población, pero que se retornen los derechos a todos los hondureños. Sin embargo, sin tener la menor duda, la población hondureña en este momento no quiere el retorno del señor Zelaya. No es Roberto Micheletti. Si hay normalidad en su país, señor Micheletti, ¿por qué censuran a la prensa? Yo quiero preguntarle cuáles prensas se han censurado en este país. Aquí tenemos un diario Tiempo, un diario Tiempo que hace todo lo que se le antoja la gana, dice todo lo que quiera. Tenemos una televisora, Canal 36, que ha dicho de mí durante tres años hasta ingratitudes. Falsidades de toda clase. Y sigue funcionando una radio que se llama Radio Globo, que también sigue funcionando. Entonces nosotros, yo me quiero preguntar, ¿cuál radio hemos cerrado? ¿Cuál televisor hemos cerrado? Hemos hecho, simple y sencillamente, respetar la Constitución de la República. Fíjense cómo son las circunstancias que vivimos nosotros. Aquí Chávez nos amenazó que nos iba a venir a invadir. El otro vino a decir aquí que había que tomar en consideración la Constitución que estaban haciendo. Aquí todo mundo participa. Aquí todo mundo le quiere dar órdenes a este pequeño país. Pero yo creo que el pueblo tomó una decisión el 28 de junio y se está sosteniendo en ello. Los reportes que tengo de censura son de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de un grupo de 17 congresistas norteamericanos que le enviaron una carta al presidente Barack Obama. Pero déjeme terminar con lo siguiente. Usted sigue insistiendo en que no hubo un golpe de Estado el 28 de junio. Sin embargo, el resto del mundo, señor Micheletti, dice exactamente lo contrario. ¿Por qué no llamarle golpe a lo que ocurrió el 28 de junio? No porque simple y sencillamente en este país nuestra Constitución, no estoy hablando de la Constitución de ningún otro país del mundo, nuestra Constitución de la República permite la sucesión constitucional como sucedió. Falta del presidente, simple y sencillamente hay que nombrar un nuevo presidente y lo nombre el Congreso. Lo sustituye el presidente del Congreso. Yo estoy en esta situación, don Jorge, porque yo era el presidente del Congreso Nacional, no porque yo soy líder político de mi país, ni cosa que se parezca. Eso lo entiendo. Y esta es la última pregunta, señor Micheletti. Entonces, si esta misma noche llegara un grupo de militares a su casa y lo sacaran en pijama y después lo sacaran del país, ¿eso sería un golpe de Estado, un golpe militar? La pregunta mía es, ¿he cometido algún error yo? No, si yo cometo algún error, derecho tienen todos de hacer lo mismo, porque es a través de los juzgados, no fue a través o decisión de los militares, fue con una orden judicial que ellos llegaron ahí a la casa del señor Zelaya. Señor Micheletti, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros una vez más. A usted, Jorge, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Roberto Micheletti, desde Tegucigalpa, Honduras. Vamos a comerciales, pero al volver, el peligro de que la mitad de la población de los Estados Unidos resulte contagiada por influenza H1N1. Estamos todos en riesgo, como sugiere un reporte de los asesores de la Casa Blanca. Lo discutimos con dos doctores en un momento. Esta semana un equipo de asesores del presidente Barack Obama hizo un anuncio que, la verdad, asustó a mucha gente. Dijo que la influenza H1N1 podría matar hasta 90 mil personas en los Estados Unidos en los próximos meses. No solo eso, la mitad de todos los que vivimos en este país podríamos resultar infectados por el virus. Y esta gripe podría enviar a 1 millón 800 mil personas al hospital. Este es, sin duda, un escenario muy preocupante. Y por eso vamos a hablar con dos expertos para ver cómo usted se puede preparar. Desde Atlanta nos acompaña el doctor Felipe Lobelo, del Centro para el Control de las Enfermedades. Doctor Lobelo, gracias por estar con nosotros. Y déjeme comenzar preguntándole sobre el reporte dado a conocer por la Casa Blanca de 90 mil personas que pudieran morir en los Estados Unidos en los próximos meses por la epidemia de influenza. ¿No es una cifra exagerada? Hola, Jorge. Mucho gusto estar acá. Mira, entendemos la preocupación que puede haber. Queremos resaltar que la influenza es una enfermedad grave. Usualmente la influenza estacional es una enfermedad grave que lamentablemente afecta con más de 36 mil muertes al año en Estados Unidos. Y estos datos que se están presentando desde la Casa Blanca son un estimativo. Son el posible caso si la enfermedad, si la influenza del H1N1 afecta con mucha fuerza en Estados Unidos. Puede ser, digamos, el peor de los casos, digamos, que asociados a este número de muertes. Pero estas cifras, entonces, tienen el propósito de asustar a la población para que se prepare o realmente nos estamos enfrentando a una pandemia que ahora en los meses de mayor frío se va a extender rápidamente en los Estados Unidos. Realmente es imposible predecir con certeza cuántas personas van a estar afectadas, cuántas personas van a estar hospitalizadas o morir. Tenemos que no perder la calma, tenemos que estar muy atentos a la recomendación y entender que, como digo, esto es una enfermedad grave que usualmente termina lamentablemente matando muchas personas cada año y que si no nos preparamos es posible que afecte con más fuerza en este momento. Así que el mensaje en este momento es claro y es estar preparados para lo peor y saber desde el punto de prevención, desde el punto de la vacunación, cuáles son las cosas importantes que cada persona debe hacer. ¿Es realista lo que dice el reporte de la Casa Blanca de que la mitad de la población, es decir, 150 de millones de personas, es decir, o usted o yo resultaremos infectados en los próximos meses? Es importante entender que estos modelos de simulación, estos datos que se han presentado han tomado información de cómo afectó la influenza H1N1 en Estados Unidos en la primavera y cómo se presentó la influenza en Argentina, en Australia, en los países del cono sur del mundo. Como te digo, en este momento es imposible predecir, pero el peor de los casos es el que se está planteando, estar preparado para lo peor, que es un número alto de infectados, de hospitalizados y de muertos. Doctor Lobelo, ¿habrá suficientes vacunas para todos los que las necesiten? En este momento estamos avanzados en el proceso de terminación de la vacuna. El proceso de la vacuna es un proceso largo en este momento, esperamos que para mitad de octubre vamos a tener una cantidad de vacunas suficientes para empezar a vacunar a las personas que están en más riesgo. Y es importante que entendamos cuáles son los grupos de riesgo, las personas embarazadas, los niños menores de seis meses, las personas que tengan entre 25 y 65 años, pero que presenten enfermedades crónicas. Es un grupo grande de personas, más o menos 100 a 150 millones de personas en Estados Unidos. Y la idea es que al principio del momento de la vacunación podamos vacunar a la mayoría de esas personas que presentan un riesgo elevado. Y finalmente, ¿no es peligroso utilizar vacunas que no sabemos cómo van a funcionar? ¿Qué pasa si estas vacunas afectan, no sé, el desarrollo mental de los bebés o afectan más a los niños, a los ancianos? ¿No es muy peligroso usar vacunas tan rápido? Entendemos la preocupación que puede haber con las vacunas y es un punto en el que estamos dándole bastante importancia. Los grupos que están desarrollando estas vacunas para la nueva influenza H1N1 son los mismos grupos que han desarrollado con seguridad las vacunas para la gripe estacional. Y en ese sentido, tenemos un grupo muy establecido, unas reglas muy claras desde la FDA, desde el CDC, para mantener estas vacunas seguras y esperamos, obviamente, que no haya ningún caso adverso. Pero es imposible decir con 100% de seguridad que no va a haber ningún efecto adverso, una mala reacción a la vacuna. Por eso tenemos un sistema de vigilancia para estos posibles casos adversos para entender si hay casos adversos y, digamos, que detectarlos de manera rápida. Pero en este momento es imposible, digamos, decir con 100% de certeza si va a haber algún efecto adverso o no. Estamos haciendo todos los esfuerzos para tener una vacuna segura y efectiva en este momento. El doctor Felipe Lovelo, del Centro para el Control de las Enfermedades en Atlanta. Gracias por estar con nosotros. Con gusto. Y ahora para darnos consejos muy prácticos de cómo protegernos de esta influenza H1N1, algunos le llaman todavía gripe porcina, nos acompaña el doctor Elmer Huerta, experto en asuntos de salud pública desde Washington. Doctor Huerta, gracias por estar con nosotros una vez más. Y comencemos poniendo todo esto en perspectiva. ¿Realmente esta influenza H1N1 es muchísimo más peligrosa que la gripe normal? De ninguna manera, Jorge. Los datos que tenemos del sur indican que tiene el mismo nivel de contagiosidad y una muy baja mortalidad, felizmente. Pero para poner en contexto, como dices, esta gripe es una más de las gripes que todos los años nos afectan, Jorge. En el mundo, medio millón de personas mueren por la gripe cada año. Medio millón, aquí en Estados Unidos, casi 40 mil personas mueren cada invierno. Por eso es que siempre estamos diciéndole a la gente, vacúnese, vacúnese. Si hacemos los cálculos, Jorge, es increíble. Pero en los seis meses que son otoño e invierno en Estados Unidos, cada año mueren 1,600 personas por semana. De tal modo que esta va a ser una gripe más que se va a venir y que ya sabemos que tiene baja mortalidad y, felizmente, su nivel de contagiosidad es casi el mismo. Doctor, denos muy concreto algunos consejos que todos podemos seguir, la gente que nos está escuchando y nosotros mismos, para no infectarnos, para proteger a nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer? Así es. Bueno, esta es una gripe. Como toda gripe, tiene, digamos, cuatro maneras de prevenirse. La primera, Jorge, es lavarse las manos frecuentemente. Uno no sabe a quién le da la mano o qué se tocó la persona antes de darte la mano, ¿cierto? Lavarse las manos frecuentemente. Segunda, es aprender a toser y a estornudar en público. Eso que las abuelitas te decían probablemente a ti, Jorge, cuando eras niño, Jorge, ¿dónde está tu pañuelo? Bueno, la gente ya no usa pañuelo. Hay que volver a usar los pañuelos. Tercero, Jorge, si es que uno tiene gripe, por favor, que se quede en casa. Que no se haga al héroe, al valiente, yendo a contagiar al resto de gente en el trabajo, ¿verdad? Que se quede en la casa si tiene la gripe. Y cuarto, cuando salga la vacuna, por supuesto, vacunarse de acuerdo a los grupos de riesgo. Doctor, ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo en los Estados Unidos? ¿Quiénes corren el mayor peligro de contagiarse con esta gripe? Jorge, mira, esto es increíble, pero esta es la primera vez en la historia de la humanidad, Jorge, que le estamos siguiendo la epidemia, digamos, la pista a esta pandemia, minuto a minuto, gracias al Internet. Gracias a eso, sabemos cuáles son los grupos de riesgo, porque esos son los casos que se han presentado en el hemisferio sur. En primer lugar, está la mujer embarazada. Ella tiene muchas más posibilidades de presentar complicaciones, porque ellas tienen una baja de defensas, e incluso la gripe estacional las afecta más a ellas que a otros grupos. En segundo lugar, increíble, niños pequeños, adolescentes y jóvenes hasta 25 años, es el segundo grupo de riesgo. En tercer lugar, están los que son gordos, Jorge, pero no solamente gordos, sino obesidad mórbida, los que realmente tienen una gordura extrema. Parece que ellos no inflan mucho sus pulmones, al no inflar los pulmones, la gripe les da muy fuerte. Y en cuarto lugar, están las personas de cualquier edad que por alguna enfermedad crónica, cáncer, diabetes, sida, artritis, Jorge, están recibiendo medicamentos que les bajan las defensas. Para las personas mayores de 55 años, esta gripe realmente no ha sido problema en el hemisferio sur. Doctor, y también hay un nuevo reporte del Centro para el Control de las Enfermedades que nos atañe particularmente a los hispanos. ¿Por qué estamos más expuestos los hispanos que otros grupos? Así es, es el primer reporte, esto es importante decirlo, es el primer estudio científico que se ha hecho sobre más de 1.500 casos que se presentaron en la ciudad de Chicago. De esos 1.550 casos, hubo 205 hospitalizaciones. Y ahí se encontró que los hispanos y los afroamericanos fueron cuatro veces más propensos a ser hospitalizados con esta gripe, Jorge. Se piensa que es porque los hispanos y los afroamericanos, lamentablemente debido a las desigualdades que hay en este país, sufrimos más de diabetes, más de gordura crónica, más de enfermedades crónicas que nos bajan de defensa. De tal modo que este es un llamado de atención directo a nuestros televidentes, si es que hay alguien que tiene enfermedad crónica, que tiene obesidad mórbida, por favor, esos son los primeros que deberían de vacunarse, Jorge, en nuestra comunidad. Doctor, déjame aprovechar que tengo a un doctor aquí en la televisión y le voy a presentar mi caso. La semana pasada estuve viajando y estuve tosiendo, me dolían los ojos, estuve estornudando y no sabía si se trataba de una gripe normal que me ha ocurrido durante toda la vida o si era la gripe H1N1. Y, por supuesto, uno le entra, se empieza a sentir hipocondriaco y al final de cuentas no supe si era o no era. Ya ahora estoy bien y no pasa nada. Pero, ¿cómo podemos distinguir si una es la H1N1 o es una gripe normal? Imposible de distinguir, Jorge. Los síntomas son casi idénticos. Recuerda, es una gripe más, es una gripe común y corriente. Pero, por lo que sabemos del sur, parece que la diarrea, las náuseas y los vómitos y la fiebre muy alta son síntomas un poco más frecuentes en esta nueva gripe. Pero si la gente no se hace la prueba, la gripe la va a pasar en la casa como la pasaste tú, Jorge. Por eso es importante, la gente que tiene gripe, por favor, que se quede en su casa, que no vaya a trabajar. Doctor, gracias por estar con nosotros. El doctor Elmer Huerta siempre dispuesto a ponernos todo esto en perspectiva y dar consejos muy prácticos. Gracias, Elmer. Vamos a hacer una pausa y regresamos para discutir los principales temas de la semana. ¿Cuál es el legado que deja Edward Kennedy tras 46 años en el Senado? Y también la última acusación que hace Colombia en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Volvemos. Tenemos muchos temas para discutir de esta semana y están en Al Punto. Aurora Lozada, editora del periódico La Voz de Houston, el Houston Chronicle. Gracias por estar con nosotros, te lo agradezco. Y regresa el corresponsal en Nueva York de Caracol Radio, Diego Senor. Diego, gracias por estar aquí. Comencemos con la muerte de Edward Kennedy. No es sorpresa, sabíamos que estaba enfermo, pero, Aurora, ¿qué consecuencias tiene esto políticamente, particularmente en la cuestión de la salud y en la cuestión migratoria? Bueno, yo creo que en la cuestión de la salud mucho, porque más allá de que, como es sabido, Ted Kennedy era un bastión en el Senado para los demócratas y todo el mundo ha reconocido, también los republicanos, que era una persona con una particular cualidad para poner de acuerdo posiciones enfrentadas. Una cosa muy especial en este caso, cuando le está costando tanto al presidente Obama presionar por ese proyecto de reforma, es que él sería el voto 60 en el Senado. Y con la muerte de Kennedy, ese voto 60 para los demócratas queda en el aire, que es lo que impide la famosa figura del filibuster, que es el bloqueo que podrían hacer los republicanos a la consecución de este proyecto y que se convirtiera en ley. Además, la otra parte interesante del asunto es que, en realidad, según la ley del estado de Massachusetts, del que él era el representante en el Senado, no podría haber unas elecciones para reemplazarlo a él hasta dentro de cuatro o cinco meses. Y justamente lo que están intentando hacer los demócratas en este momento es apurarlo para que el gobernador de Massachusetts pueda poner a alguien interino que sería un demócrata y que eso no parara la evolución del proyecto, o por lo menos de la discusión del proyecto de reforma de salud. Más allá de la tristeza para la familia, ¿cómo afecta la muerte de Edward Kennedy a todo el proceso político? Sí, todo el mundo dice, yo creo que afecta un poco a la hora de las personas acercarse al tema, pero todo el mundo decía que se murió Edward Kennedy, entonces necesitamos, de hecho, los demócratas estaban diciendo vamos a sacar adelante esta reforma en nombre de Ted Kennedy, eso no va a suceder. A cuenta clara, la muerte de él es un número más en el Senado y en votos. Sí es muy significativo en la historia, fue una persona que apoyó a Obama y apoyó también a Hillary Clinton en esta misma reforma de salud, pero a la hora de la verdad, los Blue Dogs del Senado no van a cambiar su opinión, ellos van a seguir contradiciendo a Obama en ese tema específicamente, que es algo que va a salir adelante eventualmente. Obama sí va a sacar la reforma a pesar de la muerte de Kennedy. ¿Tú crees que los votos están? Los votos van a estar eventualmente, es más trabajo de Obama y él se está consumiendo políticamente. Aurora, ¿tú alguna predicción? ¿Tú crees que esto va adelante o que se le va a atorar a Barack Obama? Con respecto a la reforma de la salud, lo veo complicado. Es cierto lo que dice Diego, pero la verdad es que por una, efectivamente hay parte del Partido Demócrata que es la parte más moderada, que no está del todo de acuerdo, tal y como está el proyecto en este momento, fundamentalmente le están poniendo muchas pegas al costo estimado y también al hecho de la famosa opción pública, que sería el seguro de salud financiado por el gobierno. Pero además yo creo que eventualmente, yo insisto, la figura de Kennedy, una de las cosas que les traía a los demócratas era la figura del conciliador y era un hombre con muchísima autoridad moral. Es cierto que te puede ir de un lado a otro. Y los republicanos en este momento, tal y como está quedando esta situación, probablemente van a obligar más a los demócratas a negociar con ellos cualquier proyecto de reforma de salud que puedan sacar. Otro de los temas, y quiero saltar contigo, Diego, ¿qué está pasando entre Colombia y Venezuela? En Colombia, y tú estás muy en contacto, por supuesto, con tu país, ¿existe el temor de que haya guerra con Venezuela? Sí, a ver, ahí se ha comentado mucho, después de la gran famosa frase de Chávez diciendo que efectivamente se soplaban esos vientos de guerra con este nuevo pacto militar entre Colombia y Estados Unidos. En Colombia se le apoya todavía mucho al presidente Uribe. Se sabe cómo son las reacciones de Chávez a la hora de secar un balde y él dice guerra. Se mueve alguien, alguna tropa, y él moviliza también sus tanques a la frontera. Entonces, es un poco replantearse a la hora de acercarse a las relaciones comerciales, que son lo que a fin de cuentas interesa más a los colombianos de mantener ese socio comercial sólido que es Venezuela. Guerra no creo que va a haber. ¿Cómo lo ves tú a nivel regional? ¿Se sigue dividiendo América Latina entre aquellos que están con Chávez y los que están en contra de Chávez? Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora con el famoso asunto de la presencia estadounidense en esas bases en Colombia es que fundamentalmente lo que se está planteando es, bueno, si somos una región, más allá de que Uribe por un lado está diciendo sí, pero yo soy un país soberano y puedo hacer fundamentalmente lo que quiera, y el rifirrafe que trae Venezuela con eso, lo más interesante es que efectivamente se ha planteado una preocupación regional. Brasil, que ha estado moviéndose diplomáticamente muchísimo en los días previos a esta cumbre en Bariloche, ya ha dicho ¿por qué no hacemos una doctrina en común? Porque a fin de cuentas todos salimos afectados con la presencia de efectivos militares estadounidenses en la región. La cumbre de UNASUR. Efectivamente, la cumbre de UNASUR que se ha dado en Bariloche, en Argentina. Pero además yo creo que la otra cosa interesante es que efectivamente hay una suerte de países que no son los que tradicionalmente uno ve alineados o con Venezuela o con Colombia, en este caso como aliado de Estados Unidos, como puede ser Brasil, como puede ser Chile. En medio de eso quizás está la propia Argentina que dicen a nosotros también nos preocupa el hecho de que haya tropas militares en esta región, no solamente a Venezuela. Sí, Argentina es impredecible algunas veces en esos temas. De todas maneras se ratifica el apoyo de Perú y de México hacia Colombia en ese alineamiento siempre acercándose un poco más hacia Estados Unidos. Lo que queda claro con esta situación y con lo que está utilizando Chávez es más o menos como un trampolín este tipo de cumbres que no puede utilizarlas en la OEA, por ejemplo, porque ahí hay más presencia de otros países en América de todo el continente. Lo que él quiere es encontrar un enemigo nuevo. Se le fue Bush, llegó Obama, no ha podido contradecirlo y lo más cercano que había Bush en el continente es obviamente los vecinos. Y vamos a hablar de Cuba. Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México, Aurora, llega a La Habana. No llega como político, dice, sino como un ciudadano común y corriente. Pero se puede, o sea, ¿se puede uno despojar de ser gobernador y llegar como ciudadano privado a La Habana? Es una buena pregunta. Yo creo que en el caso particular de Bill Richardson es todavía más difícil porque si bien es cierto que él ha ido como gobernador de Nuevo México teóricamente para hablar de ciertos acuerdos comerciales, en este caso productos agrícolas y eso lo podría, y de hecho ya lo han hecho otros personajes en este país. Bill Richardson es un político especial, sobre todo en esta administración, en la del presidente Obama, él ha sido el embajador de Estados Unidos en la ONU y ahí ya tuvo mucha relación con Cuba. En su momento como congresista viajó a Cuba para conseguir la liberación de tres presos políticos. Ha sido una pieza fundamental en la campaña electoral de Obama para ganar el voto hispano. El propio, el Richardson fue un candidato o un precandidato a la presidencia. Entonces creo que todo ese bagaje político que carga Richardson lo lleva a Cuba. Y es quizás una forma de abrir, Diego, ¿tú crees esas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Es un paso más adelante y yo creo que estaba planeado desde la secretaria de Estado Hillary Clinton el contacto por medio de Bill Richardson que siempre ha estado querido, o sea, siempre ha querido, como le decías tú, meterse en los temas internacionales donde nadie se quiere meter. En esa conversación en el 96 con Castro, él fue el que sacó todo adelante igual. Yo creo que también cuando Clinton fue a Corea, Richardson hubiera querido ir también. En este caso con el tema precisamente de Cuba, él viajó con los secretarios de comercio y agricultura de su Estado, obviamente es un paso más adelante para abrir ese renacimiento entre comillas de las relaciones comunitarias. No me voy a poder sin preguntarles del doctor de Michael Jackson. ¿Han estado siguiendo esta saga? Sí, bueno, yo particularmente porque como sabes tiene oficinas en Houston y le hicieron toda una limpieza con una redada de documentos. ¿Lo van a culpar por haberle dado anestesia a Michael Jackson? Todo parecería indicar que en algún momento él está complicado en ese sentido, pero la verdad es que de momento tanto la policía de Los Ángeles, que ha sido la que ha llevado a la investigación, como toda la parte judicial implicada no ha querido pronunciarse al respecto. Lo que sí es verdad es que como mínimo lo que se está demostrando con las últimas investigaciones es que él le estaba administrando drogas a una persona que de por sí ya era adicta a las drogas. Claro, es imposible que no lo culpen de alguna manera a él o a cualquier otro doctor. Como que para ahí van las investigaciones. Claro, y le pasaba también lo mismo que le hubiera pasado a los doctores que hacían lo mismo con celebridades. Es una persona que está, Michael Jackson, es Michael Jackson, por Dios, o sea, él va a conseguir, si no es ese doctor, es otro doctor para que le dé lo que él quiere, que son sus drogas. De hecho, encontraron, hace poco estaba leyendo que encontraron no solo ese tipo de drogas medicinales, sino también marihuana y otro tipo de píldoras para que él pudiera sostener esa vida que llevaba. Cualquier doctor cercano a Michael Jackson, igual como pasó con Heath Ledger, cuando terminó muriéndose, también son culpables de eso. Ellos van a terminar en algún momento enfrentando la justicia. Diego, Aurora, gracias por estar con nosotros, se los agradezco. Gracias. De haber saltado de Cuba y Venezuela, Michael Jackson, me parece que estuvo bien. Gracias, se los agradezco. Vamos a hacer una pausa. Al volver, nos acompaña la reina del bolero, Olga Guillot, para hablarnos sobre por qué Cuba le duele. Regresamos. Ahora que es noticia el ir a cantar a Cuba, es interesante hablar con un artista que lleva décadas fuera de Cuba y que no piensa regresar mientras se encuentre ahí la dictadura de los hermanos Castro. La cantante Olga Guillot está fuera de Cuba, pero Cuba nunca ha estado fuera de Olga Guillot. Y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios. Olga Guillot, gracias por estar aquí con nosotros, se lo agradezco. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo se mantiene alguien vigente después de casi siete décadas de carrera? Es decir, ¿cómo hace para que no la olviden? Bueno, la primera cosa linda que te voy a contestar es que estoy cumpliendo 73 años de carrera artística. 73, pero lo principal para poder, y se lo aconsejo a toda la gente que empieza la carrera, es ser primeramente profesional. Segundo, hacer de la carrera un apostolado, respetar lo que Dios te dio. Dios te dio algo para que la gente sea feliz, para ser feliz con lo que tú haces. Y tú también, ser feliz parte de eso también, porque el artista nace, no se hace. Cuando yo empecé mi carrera, el arte era tabúe. Es decir, decir artista era algo así como, ¿qué? Era algo terrible. Y la verdad, hoy en día es un negocio. Olga, usted se va de Cuba en 1962. Uno. 1961. Sí. ¿Se va de Cuba porque no podía tener éxito en Cuba con Fidel Castro? No, yo era un ídolo en mi país. Cuba hizo reguillo. Yo soy profeta en mi tierra. ¿Pero por qué se va? Y muy jovencita, muy jovencita triunfé en Cuba. Todo mi país me adoró hasta el día justo en que llegó la revolución cubana marxista-leninista y del cual yo inmediatamente ya era, como todos los que estábamos en contra, una persona que ya no podía estar en Cuba, en ese sistema. Y yo fui una de las negativas, de las que más peleé por eso. Me llevaron tres veces detenida. No detenida, porque yo era una niña muy querida en Cuba. Me regañaban como niño chiquito. Oye, esta revolución es para ti, tú eres muy joven. Esto es lo mejor que va a pasar. ¿Por qué hablas? Cállate, no hables tanto. Todas esas cosas, hasta que fue por fin. Fui denunciada a una cosa que se llamaba Colombia. Y hubo personas de la política de antes de Cuba y las que estaban en el momento que me avisaron que me dijeron, te vas a tener que ir porque estás acusada de contrarrevolucionaria. Y mi hija tenía ocho meses de nacida. Y me dijeron, si no te vas, tú vas a ver a tu hija. Y ese es mi exilio. Su música sigue siendo prohibida en Cuba. Toda la música nuestra está prohibida en Cuba. Toda la música nuestra. Es real. Quiero hablarle y meterle un poco a la cuestión política. Usted sale a Venezuela y luego, por supuesto, a México. Y quiero preguntarle de estos dos países. México ha sido muy generoso con usted y usted muy generosa con México. Mi segunda patria. México está pasando por una terrible situación. Crisis económica, hay desempleo, hay pobreza. ¿Tiene miedo que la secuestren a usted o a alguno de sus familiares en México? Sí. ¿Por eso viene tanto a Estados Unidos? No. Yo vengo todos los años porque aquí está mi pueblo. Aquí está mi cultura, aquí están mis raíces, aquí está mi familia. Pero yo sigo viviendo en México. Yo acabo de llegar ahora, nada más tengo un mes y medio que llegué. Pero me acaba de decir que tiene miedo que la secuestren. Todos tenemos miedo. Todos, sobre todo los artistas, los deportistas. Tenemos miedo, sí, porque somos gente pública. A ver si me entiende, ¿no? Entonces, sí, sí hay un poquito de temor. Pero, ahí estamos, que Dios está con nosotros. Ahí estamos, ahí estamos. Yo amo a México y yo no me voy a ir de México, perdón. El presidente Felipe Calderón está haciendo lo correcto al enfrentar directamente a los narcotráficos. Sí, está haciendo lo correcto. Estamos, ese chiquitico es fuerte, fuerte. Ese chiquitico hay que apoyarlo. Otro de los países de los que le quería hablar es Venezuela. Usted sale de Cuba a Venezuela. Sé que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en ese país. Usted teme que... Estoy triste. ¿Por qué? Porque no se lo merece ese país. ¿No se merece qué? Que sea otra Cuba. Venezuela va a ser otra Cuba. Porque ese hombre lo está llevando a eso. Ese hombre Hugo Chávez. Esa cosa. Ya yo no sé cómo nombrarlo. Porque tanto el uno como el otro, como el de mi país, como él, para mí son esa cosa. Yo no hablo de señores y coroneles y comandantes en jefe. No cantaría ni se presentaría en Venezuela. No, por ahora no. Lo que le pido a Dios y rezo mucho por Venezuela, porque adoro Venezuela. Está claro que usted tiene una posición anticomunista muy clara. Muy clara. ¿Cómo está leyendo, cómo está viendo desde lejos lo que ha ocurrido en Honduras? La salida forzada del presidente Manuel Zelaya por un gobierno interino liderado por Roberto Micheletti. ¿Quién no se da cuenta que ese señor está totalmente dirigido, como todos, por la Cuba comunista? Todos quieren llegar a eso. Déjeme aclarar. No, no, ese referendo. Ese referendo es para perpetuarse. ¿Y perpetuarse qué es? El sistema. Pero usted me ha dicho que usted quisiera ver democracia en Cuba, democracia en Venezuela. ¿No es contradictorio el no permitir que los hondureños tengan su propia democracia? Pero esa, a través de este señor que quiere imponer un sistema, y porque el señor quiere hacer un referendo. ¿Qué es un referendo? ¿No fue elegido democráticamente? Perdóname, no. Él fue elegido por el pueblo, perdóname tú. Pero hizo, como todos, aprovecharse de que el pueblo votó por él para tratar de hacer lo que quiera hacer. Perpetuarse a través de un referendo, imponer el sistema comunista de Cuba en Honduras. Dos preguntas más. Usted ha dicho que su enfermedad es Cuba. ¿Le sigue doliendo Cuba? El que no quiera su patria no quiera a nadie. Y yo sigo verticalmente contra el sistema impuesto en mi país, donde tiene a mi pueblo secuestrado. Porque ese es un país secuestrado por una dinastía que se llama Castro. Que después de ahora que están hablando de los cambios, que yo no sé qué cambios serán, quieren que aceptemos que el cambio va a venir. ¿De qué va a venir? De que el tipo está dirigiendo y que el hermano es un fantoche y que le sigue Fidelito y los nietos y los hijos de Fidelito. Es una dinastía que ha secuestrado a mi país. Usted habla de su enfermedad como Cuba y luego ha dicho que su único vicio son sus zapatos. Mira qué bonito. ¿Cuántos zapatos tiene? ¿Cuántos pares? No se perdió la cuenta. ¿Estamos hablando de cientos? Sí, con ticket y todo todavía. Me encanta. Pero ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Bueno, no es un vicio. Es una herencia. Porque yo vengo de una familia muy humilde. Y en Cuba se tenía un par de zapatos blancos en el verano y el mismo zapato lo pintaba de negro en el invierno. Le quiero pedir disculpas porque... Perdón que me ría. Porque hemos hablado mucho de política, pero quiero terminar hablando de la reina de los boleros, ¿no? Gracias. ¿Qué deja usted? ¿Qué nos está dejando usted? A mí me sigue sorprendiendo que a sus y tantos años de edad... Sin miedo. Porque nació en el 22, ¿no? No, 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 no. A mí me han puesto muchas edades ya. Bueno. Ahorita soy la pariente de Tutankabe. Bueno, ¿cuántos años tiene? Yo, ay, mi vida y sin cirugía plástica, 80 años. 80 años tiene. Sí. Y muy bonita que estoy. Y no tengo cirugía. ¿Qué nos deja, señora Guillo? Pues yo creo que dejo un estilo y una escuela. Porque yo sé que cuando yo empecé, los cantantes se agarraban al micrófono, como salvavidas. Y yo fui la primera artista en Cuba que tenía yo, ¿qué? Una niña. Me paré en el Teatro Nacional de La Habana. Nunca se me va a olvidar. Y cuando hice así por primera vez, y hice así, y hice así, y hice así, y hice así, con la gloria eres tú, un periodista dijo, anoche vimos nacer una estrella. Es decir, que yo tengo una escuela que está repetible, por muchos, muchos que me aman, quiero hacer la canción. Yo sigo siendo una cubana que ama a su patria, que adora a su tierra, y que algún día, no sé yo, porque ya yo estoy a mitad de mi vida, pero tengo una hija, y ojalá que mi hija y todos los hijos de todos los cubanos que estamos en el exilio puedan ver una Cuba libre. Y para decirle una vez más a mi pueblo en el exilio, que sigo siendo como ustedes, una exiliada, esperando una Cuba libre. Olga, gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias. Bello, bello. Gracias, se lo agradezco. Que Dios te bendiga. Igualmente. Gracias por esta invitación. Olga Guillot, en Al Punto. Al volver, recordamos al recién fallecido senador Eduard Tenet. Volvemos. Para el punto final, recordamos al senador Eduard Kennedy, quien falleció esta semana a los 77 años de edad después de una larga batalla en contra del cáncer en el cerebro. Así terminó una era para los Estados Unidos con la muerte de uno de los políticos más influyentes del último siglo. Kennedy era un tipo con realmente compromiso, convicciones democráticas, muy firmes. Los Kennedy mejores que otras familias lo entienden, porque esa familia llega aquí sin nada al principio del último siglo y se convierte en una familia de más riqueza en la nación americana. Si esta nación está por nada, está por esperanza, está por progreso y está por oportunidad. Cuando él hablaba con nosotros, era un inmigrante más. Es una persona que era capaz de hablar con tranquilidad con las personas que se oponían a él y que opinaban de forma diferente. E incluso era capaz de convencerlos a que trabajar, de trabajar juntos. Él estaba indignado porque él decía que América era más que eso, de esa brutalidad que nuestros hermanos inmigrantes sufren. Se me quedó viendo directamente a los ojos y me dijo, no nos vamos a dar por vencidos. Para todos aquellos cuáles han sido nuestra preocupación, el trabajo sigue, la causa endures, la esperanza aún vive y el sueño sigue. Edward Kennedy y con él nos vamos. Hasta la próxima semana, cuando juntos vayamos al punto. Gracias.